Mi idea para avanzar es seguir conectando cada vez a más colombianos. Esta pandemia nos ha demostrado dos cosas. La gran necesidad que tenemos todos de estar conectados para estudiar, trabajar y entretenernos. Segundo, el compromiso de Tigo, de a pesar de tener toda esta dificultad de enfrente, seguir desplegando nuestra red de 700, tener los 40 MHz disponibles para poder llegar a cada vez más colombianos y ayudarles a cerrar la brecha digital.